Vamos a bailar el tema que se llama Veneno para Olvidar. Vamos a bailar una cumbia sabrosa. Vamos a recordar esta cumbia que sonaba bonito con el grupo Los Papis hace más de como unos 5 o 6 añitos y que bueno pues queremos dedicársela por parte y conducto de Sonido Canicia a todas las viejas del conejo que quieren tomar veneno para olvidar el amor del Conejo TV. Vamos a bailar para la S y Conejo TV Veneno para Olvidar. Cumbia. Vamos a bailar. Se llama Veneno para Olvidar. Mi compadre rojo. Compadre desea amor. ¡Pisá! ¡Bailos infernales! ¡Santa María, todo es isla! ¡Dicen! ¡Santiago, se ha de isla! Vamos a bailar como dicen. Soy veneno para Olvidar. ¡F isolete! Veneno para Olvidar. Para mi compadre Xami. Y los compadre de sabor. ¡Échale mi muerto! Vamos a bailar como dicen. ¡Sí, señor! ¡Mi calama más o menos! Todos los compadres del sabor siempre caricia de corazón ¡Vamos a darle! Esta noche es la bandota de Santiago de Salisilla Para el rojo y el famoso pibe, ¿cómo dicen? Para olvidar tu querer, viejito Para dejarte de amar, viejita Y a tomar veneno para olvidar Y quiero que al morir tus ojos no llores por este amor Que nunca supiste amar, supiste corresponder ¡Vamos a bailar veneno para olvidarte! Voy a tomar veneno para olvidarte Este tema sabroso, para las mamás de Chinita Lozana Siempre cariciar a de corazón ¡Guepa, gente! ¡Bailar a mi hermosa y mi hermosa! ¡Atrade con el chico! ¿Sabes cuánto te amo? ¿Por qué razón? ¿Por qué me niegas tu amor? Voy a tomar veneno para olvidarte ¡Atrade con el chico! ¡Atrade con el chico! ¡Atrade con el chico! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!